Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio y en cumplimiento el Plan Contingente Playa Verano 2021, aprobado por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Avilés Castillo. A través del Estado Mayor de la Defensa Civil, se ejecuta el Plan Operativo Playa Verano 2021, durante el período de Semana Santa. Este plan está dirigido a salvaguardar la vida de las personas, a proteger la vida y los bienes de las personas. Los instrumentos con los que contamos es el Centro de Operaciones de Desastres, desde donde nosotros desarrollamos el monitoreo y la vigilancia de manera permanente de todos los sistemas que pueden generar emergencia o desastre en la población. El Sistema de Comunicaciones de Emergencia cuenta con un poco más de 2.300 equipos de comunicaciones, con 43 repetidoras y 3 enlaces. Este sistema está conectado con el otro instrumento que tenemos, que es el Sistema de Alerta Temprana Ante Maremoto, que está compuesto por 60 equipos, sirenas, que con un sistema de voz y de audio, alertan a la población. Emergencia. Este plan representa para el país y a nivel regional uno de los mejores modelos de prevención y protección a la población ante la ocurrencia de un gran sismo que genere alerta de maremoto y ponga en riesgo la vida de las familias nicaragüenses. Asimismo, y de manera particular, implementa medidas de protección, prevención y contención de la COVID-19. Se trabaja en coordinación con las principales estructuras de respuestas y destacamentos antidesastres de las unidades militares ubicadas en los diferentes territorios, la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea. Como parte del plan, en los diferentes balnearios del país, se coordinan esfuerzos con las autoridades locales, a todos los niveles. Durante el período de Semana Santa, brigadistas voluntarios distribuyen 50.000 volantes con información preventiva ante eventos sísmicos y maremotos, dirigido a veraneantes, dueños de comercios y habitantes de los balnearios. El Ejército hace un buen papel, un buen trabajo. El trabajo que realiza el Ejército de Nicaragua a la hora de alertarnos ante cualquier fenómeno que pudiese ocurrir, pues es excelente, ya que nos ayuda a nosotros a sentirnos más seguros. Gracias Ejército de Nicaragua, gracias Defensa Civil, aquí estamos para ustedes y ustedes para nosotros. Para garantizar el cumplimiento de este plan, el Estado Mayor de la Defensa Civil estará desplegando equipos operativos en todo el país. En la segunda región, correspondiendo a León, se dispondrán más de 50 brigadistas empleando dos repetidoras, 10 sirenas y 50 estaciones de radio. Chinandega, se dispondrán más de 50 brigadistas empleando dos repetidoras, 18 sirenas y 50 estaciones de radio. En la tercera región, y correspondiendo a Managua, San Rafael del Sur, Villa El Carmen, se dispondrán más de 40 brigadistas empleando dos repetidoras, 10 sirenas y 50 estaciones de radio. En la cuarta región, correspondiendo a Diriamba, Ginotepe y San Juan del Sur, se dispondrán más de 40 brigadistas empleando tres repetidoras, 22 sirenas y 60 estaciones de radio. En la región autónoma de la Costa Caribe Norte, correspondiendo a Puerto Cabezas, en Bilgui, se dispondrán más de 30 brigadistas empleando una repetidora y 20 estaciones de radio base. Y en la región autónoma de la Costa Caribe Sur, correspondiendo a Bluefields, se dispondrán más de 20 brigadistas empleando una repetidora y 20 estaciones de radio. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reitera su compromiso de velar por la seguridad de nuestro pueblo, sin escatimar esfuerzos en beneficio de todos. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Todo por la patria. ¡Gracias!